Bueno, mi pasión por la fotografía empezó cuando tenía como 15 años más o menos. Me acuerdo que mi mamá me regaló una cámara y empecé a tomar fotos y desde ahí ya no me ha saltado. Por lo gráfico que es, es como una tinta, ¿no? Y a mí me gustaba mucho dibujar con una tinta, con pluma o así. Fue una manera muy natural de entrar al mundo del blanco y negro. Si me considero un fotógrafo que fotografía a un viajero que foto... No es una necesidad como básica en mi existir. O sea, puedo como de pronto evitar o dibujar o... O sea, es como un mix de muchas cosas. Entonces sería un viajero que fotografía. ¿Cuál fue la foto que nunca hice por temor? Foto de moda en algún momento, ¿no? Pero era porque yo tenía la cabeza así de que... Pues un fotógrafo de retratos solamente toma retratos, ¿no? Y me encasillé muchísimo en ponerme una etiqueta y... Y bueno, al final sí fue mucho tiempo en el que yo no tomaba fotos de otra cosa, ¿no? Entonces sí me perdí de muchas fotos. ¿Cuál es la foto que me ha dado más satisfacción? Pues unas fotos que hice con una niña que se llama Leo. Una niña pelirroja. O sea, que actualmente digo es... Uf, todo se alineó ahí. Con ella se me despertó la chica así de que quiero tomar las fotos. Está padre esa niña, es muy cool así. Oye, ¿pero este que es 85? Sí. O es así. ¿Cómo le doy confianza a quien retrato? Yo siento que cuando estás haciendo un retrato específicamente, es 50 y 50, ¿sabes? Si tú estás relajado, la persona va a estar relajada, ¿sabes? Sí, claro, lo transmites y te percibe así. Pero siempre hay trucos. De pronto ejercicios corporales, ¿no? Así de estar estirando un poquito. De pronto les pido que respiren. Y ellos lo agradecen. Al final es como que, ay, no, una pausa. Lo digo en el taller, mira su taller. No, es que... No, es que... ¿Verdad es tu pase esa, tu gafet? ¿Qué música o películas me han hecho mejor fotógrafo? Me acuerdo una que se llama Amadeus. Una película súper musical y muy teatral y una historia bellísima. Películas de Wes Anderson, ¿no? Que visualmente son una joya. Roma. Promocionando. Yo creo que la música, es que no sé, que te haga mejor fotógrafo, que te haga relajarte más bien. Un reggaetón. Es muy vergonzoso. Es Rosalía y Liso. ¿Tuve algún obstáculo para pensar abandonar mi carrera de fotógrafo? Sí, en muchas ocasiones. Como que decir, ya quiero hacer otra cosa o, ¿sabes? Como que bajarme del barco, pero pues es como presión o es desorden mío, ¿sabes? ¿Cuál es el secreto para hacer un buen retrato y por qué elegí ese tipo de fotografía? No, es como un lienzo en blanco. ¿Qué es lo que a mí me gusta de esa persona? Y trato como de buscar y tomar fotos de eso. Jugar e interpretarlo de otra manera que... A veces hasta ellos dicen, guau, o sea, nunca me había visto así. O también muchas veces dicen, qué padre, me identifico mucho con eso. Es un proceso bien lindo de observar a la gente y echarle flores a través de las fotos que le tomas. Hola, soy Luis Garbán y soy Profoto. Hola. 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 No, ya, perdón. Hola, soy Luis Garbán y soy Profoto. Hola, soy Luis Garbán y soy Profoto. Hola. Hola.